Ahora lo mismo de Bolli-Boll Playa. Atiendan. ¡Bolli-Boll Playa! Otra vez. ¡Bolli-Boll Playa! Yo voy a hacer un videíto y en el videíto ustedes van a decir Bolli-Boll Playa. ¿Qué le vas a acabar con el video? Ah, espérate, yo no tengo el celular. ¡Bolli-Boll Playa! 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 Y la capacitación es la base o el pilar, es un pilar fundamental para después obtener frutos a nivel internacional. Así que creo que ha sido un gran compartir de acá de experiencias y de conocimientos. estamos contentos, tanto la parte que pudo dictar el curso, como también los participantes. Me llevo una buena sensación, una buena emoción de este curso. Esperamos que se sigan realizando los de más niveles, como el nivel 2 y posiblemente un nivel 3 en Boll Playa. ¿Cómo usted vio este curso por varios días que dio la Federación de Poligón? Bueno, al igual que como te acaba de indicar el profesor Mauro Hernández, nosotros muy contentos, muy satisfechos. Los alumnos que asistieron, un total de 19 alumnos, salieron con las expectativas satisfechas de haber asistido a este curso para entrenadores de Bolli-Boll de Playa y del mundo internacional. Yo quiero destacar, de manera significativa, la asistencia de 10 profesores de Educación física. Y otros profesores, por lo que nosotros, conjuntamente, por el Instituto Nacional de Educación física, vamos a trabajar. Porque siempre ha sido una preocupación nuestra el hecho de no tener los profesores capacitados para trabajar Bolli-Boll Playa en procesos de iniciación. Entonces, vemos en los juegos nacionales escolares que los atletas son atletas de piso, atletas de Bolli-Boll, que no saben, no dominan la técnica de Bolli-Boll de Playa. Esta vez, gracias a este curso y a estos 10 profesores que asistieron, enviados por el Instituto Nacional de Educación física, vamos a empezar un proyecto, un plan, un piloto de trabajo en Bolli-Boll de Playa con ellos, en sus respectivas regiones, en sus respectivos centros, para mejorar los conocimientos y la calidad de los aprendizajes de Bolli-Bolli a nivel escolar. De modo que estamos muy contentos. Un total de 14 dominicanos participaron porque, además de los 10, también, por otras vías, a través de la Federación Dominicana de Bolli-Bolli, asistieron otros, me parece que cuatro profesores de educación, profesores, instructores, dirigentes de Bolli-Bolli de diferentes provincias, como es el caso de la provincia de Montecristi, la provincia de Puerto Plata, la provincia de La Romana y otras provincias más participantes. De manera que estamos muy contentos. Gracias. Gracias.